¿Qué es la retina? Es un órgano pequeño que mide dos centímetros y medio, pero realmente tiene varias partes muy sensibles. Yo siempre he dicho que probablemente sin menospreciar otros sentidos, uno puede tener deficiencia de la audición, pero de la vista es un poco más difícil desarrollarse. El humano está diseñado para depender mucho de la visión. Entonces, creo que hay varias enfermedades que creo que vale la pena platicar, sobre todo de la prevención y de los aspectos del tratamiento. ¿Y si vamos dividiendo el ojo? ¿Qué es la parte externa? Hace 15 años que no era tan frecuente. Cuando uno parpadea, cuando uno ve la computadora o un celular o lee, parpadea tres veces menos. Entonces, eso aunado con los cambios del medio ambiente, pues hacen que realmente el ojo seco sea un problema bastante severo aquí en Guadalajara. De hecho, hay lágrimas artificiales. Es correcto, es muy común, de hecho es un mercado muy importante de la farmacología del ojo, representa una gran parte de dinero porque hay tanta necesidad de las lágrimas artificiales por esto que acabamos de mencionar, que hay más de 10 marcas o 15 de lágrimas artificiales y cada vez se utilizan más por esta falta de lubricación adecuada. Ojo, ¿no es lo mismo que utilizar estas gotas que de repente dicen para ojo rojo? Es muy importante esto, no hay que automedicarse, el ojo rojo que es muy común puede ser tan sencillo como una alergia y cuando uno va a la farmacia en vez de ir con el oftalmólogo le recetan a veces cortisona y la cortisona usada en forma permanente pues sí quita temporalmente el ojo rojo, pero es una causa muy importante de glaucoma. Y cuando hablamos de glaucoma ya estamos hablando de una parte interna del ojo, no esta externa con la que comenzamos. Es correcto, el glaucoma es una de las principales causas de ceguera en el mundo y el problema es que no ocasiona síntomas de tal manera que no se siente. Normalmente el glaucoma consiste en un aumento en la presión del ojo y esto hace que el nervio óptico se vaya dañando a lo largo de muchos años y se pierde el campo de la visión más que la cantidad de visión y esto no se percibe al principio. El problema es que el campo visual o el daño que se produce por el glaucoma que se pierde por esta enfermedad no se recupera aunque se detecte y se trate de tal manera que el diagnóstico oportuno es fundamental. ¿Cómo hacerlo? Únicamente se puede hacer acudiendo al oftalmólogo, aun cuando uno no tenga síntomas, hay factores de riesgo. Yo recomiendo que toda persona mayor de 50 años acuda con un oftalmólogo aunque vea bien para que le hagan una revisión general y específicamente para que le tomen la presión del ojo. ¿Alguna otra patología que debamos atender? Básicamente una que es muy común que es el daño por la diabetes en el ojo. La diabetes está fuera de control, es una epidemia a nivel mundial, una pandemia y realmente en México es uno de los países con más diabetes en el mundo y cada vez afecta a personas más jóvenes en edad productiva y básicamente para la gente que nos escucha es muy importante saber que hay tres cosas importantes que puede ocasionar la diabetes. Una es el glaucoma del que acabamos de hablar, que hay que detectarlo a tiempo para evitar la ceguera por esta enfermedad. La otra es la catarata que mucha gente lo conoce y que aparece por la edad pero también por la diabetes y afortunadamente la catarata es una enfermedad reversible y tratable mediante una operación. Y la otra son las alteraciones de la diabetes en la retina, que la retina es la parte más interna del ojo, que es una capa que tiene células y que tiene arterias y venas y con la diabetes se dañan estas arterias y venas y se van formando alteraciones que pueden producir una ceguera irreversible, especialmente en pacientes que inician con la diabetes alrededor de los 40 o antes. Cada vez hay más diabéticos que empiezan con la diabetes muy jóvenes, de tal manera que para cuando llegan a los 50 o 55 años, que es la edad productiva donde tenemos realmente la mayor productividad como seres humanos, tanto a nivel financiero como a nivel de todo lo que implica el entorno social y familiar, pues son pacientes que desgraciadamente pierden la visión, lo cual se traduce en un problema social, familiar y económico. ¿Cuándo hablamos de que se puede intervenir con una cirugía? Para la catarata específicamente, cuando ya la catarata es lo suficientemente opaca para que cause síntomas, se debe de operar, es una cirugía bastante estandarizada, lo cual quiere decir que bien hecha, no debe de tener mayores complicaciones y buenos resultados y específicamente para el problema de la diabetes en la retina, hay varios tratamientos, unos son a base de rayo láser que tiene muy mala reputación, pero realmente bien aplicado es una buena alternativa, otros son inyecciones en el ojo que realmente es una aguja tan fina que no duele y puede haber operación cuando hay hemorragia en la parte interna del ojo o cuando ya es una fase más avanzada en la que ya hay un desprendimiento de retina en los diabéticos, obviamente esperemos no llegar a ese grado, pero ya hay muchas alternativas de tratamiento, lo más importante para la gente que nos ve es acudir en cuanto se les detecte la diabetes con un oftalmólogo. Dentro de estas patologías que hemos mencionado, conjuntivitis, pues sería también un padecimiento leve, sencillo. Es leve, pero es quizá de los más comunes, es muy molesto, siempre atribuimos a la contaminación esta sensación de comezón, molestia, ardor y muchas veces es una conjuntivitis alérgica. En Guadalajara hay mucha alergia por el polen de las plantas y efectivamente la contaminación ha venido a aumentar las molestias oculares, sobre todo Guadalajara ha crecido mucho en los últimos años y el parque vehicular y la contaminación ha crecido mucho, pero específicamente el uso de los dispositivos computadoras y dispositivos móviles en visión cercana también ha contribuido a que los síntomas sean peores. Entonces, cuando comenzamos hablamos de la conjuntiva y la córnea, hablábamos de esto, pero conjuntivitis lo relacionamos más con una infección ya. Así es. No solamente con un proceso de alergia que se puede quitar con el tiempo, sino que ya viene a lo mejor más lagaña, más inflamación, ya empieza a expresarse más allá del ojo, sino en todo el párpado, ¿no? Así es, es la más común o la más conocida. ¿Y puede ser también por alergia? ¿No es porque nos llevamos a la mano? Puede iniciar como una alergia y esto produce comezón y la comezón produce que nos tallemos el ojo y con la mano sucia, entonces sobreviene la conjuntivitis ya infecciosa que es la más conocida con lagaña. Lo más moderno para el tratamiento de, además del láser, habrá otras formas de mejorar la visión de la gente y que a lo mejor en el sector público todavía no entran, pero en lo particular sí. Sí, es una muy buena pregunta. La oftalmología es una de las áreas de la medicina que más ha evolucionado en los últimos 20 años, específicamente en los últimos 10 años. Antes, hace 20 años, para operar una catarata se necesitaba una sutura, un lente intraocular al quitar la catarata y una hoja de vístul para abrir una incisión. Actualmente, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, con la evolución de la tecnología, porque como repito, el ojo mide dos centímetros y medio, entonces todo lo que es el avance de la tecnología ha hecho que los instrumentos para diagnosticar todas estas enfermedades que acabo de hablar se haya modernizado. Afortunadamente, en muchos hospitales públicos, no en todos, por ejemplo, en el hospital civil, que es donde yo estoy, es un hospital público donde afortunadamente las autoridades se han preocupado por contar con lo último para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares y de retina. Y a nivel privado también hay mucho avance para diagnosticar y para tratar. Hay muchas enfermedades que antes tenían muy mal pronóstico en la cirugía. Actualmente, una cirugía de catarata, uno puede entrar, se le puede hacer con gotitas de anestesia, ni siquiera hay que anestesiar el ojo por completo y puede salir prácticamente viendo sin necesidad de un parche. Para la retina, que es una de las cirugías más complicadas de la oftalmología, antes habría que hacer unas incisiones, actualmente se introducen una especie de agujas muy finas, que no son agujas, son instrumentos que cortan, iluminan, cauterizan, todo esto es microcirugía. Entonces, ha habido un avance impresionante en los últimos 10 años y vienen otros avances en medicina molecular, genética y con fármacos que realmente han venido a cambiar el pronóstico de los pacientes con estas enfermedades que acabo de decir. Pues qué bueno, qué bueno, doctor Roque, porque la verdad el ver es uno de los sentidos que dan mayor gusto tener, da esta autonomía de movilidad, de desplazamiento, sin duda. Así que gracias, lo pueden encontrar en el Hospital Civil y en su espacio particular, ¿dónde? En la Clínica Santa Lucía, es en Avenida Manuela Cuña, frente a un lado de la Plaza Terranova. Muy bien, doctor. Y yo agradezco mucho la invitación. Gracias a usted. Gracias.